Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un videito nuevo, vamos a hacer un minijuego que hemos encontrado con un poquito de magia por eso me veis vestido de Harry Potter Y pues está haciendo mucha magia porque el sombrero levita Todo levita sobre mí, es que he cogido la ropa de una persona que había a la entrada y me queda un poco grande creo Sí, sí, se la ha cogido el traje que le sobraba al papa Lo sé, bueno, yo iré así Vale, pues vamos entrando entonces, hay que pedir la contraseña, ¿no? La contraseña era a la jomonas No, no, era Harry Potter Ah, sí, sí, sí ¿Qué queréis? Se ha cargatado la playa, tío, de verdad, ¿eh? Uy, perdón, perdón, perdón Es que soy muy inteligente Pasa, pasa, Manu ¿Qué pasa? Pero es... Es Voldemort ¿Eres Voldemort? A mí me gusta que hables así, como si tuvieras Como si te hubiera metido barba en la boca A mí también me pasa cuando me dejo el bigote muy largo Uy, 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 oye, oye ¿Dónde está mirando Snape? Uh, es verdad, es verdad Con muchísima seriedad Sí, 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 míralo Cuidado ¿Dónde ha salido este? Eso es que no tienen... Aquí en Hogwarts no... Faltaba un dementor, ¿eh? Un algo... Uh, vale, está aquí Señor Potter Llega usted tarde a la clase de pociones y artes oscuras Es que se nos ha quedado el despertador Se nos ha... Lo ha roto un troll Me cago Ah, vale Es practicar con las varitas mágicas Pero Toto tiene un hándicap Pero ¿qué hace Dumbledore aquí? Dumbledore Váyase usted, señor Zenil Profesor Snape Está usted desprendido Uh, el genito administrativo Le meto una bala cadabra A la mierda, Snape Te ha dicho que te vayas de la clase, viejo Zenil Opciones, digo, de hechicería Porque el profesor Lockhart No está en este momento Así que tengo que sustituirla yo Vale, vale Entonces, esto es defensa contra las artes oscuras, ¿no? Eh, defensa contra... Sí, contra algo Vale Bueno Póngase, por favor, detrás del cofre Habrá tres rondas Y en cada ronda deberá elegir una de las varitas Cada uno de ustedes Tú también puedes participar, Dumbledore, si quieres Vale Vale Yo me enfrentaré a Corda en la primera ronda All right Me enfrentas a Voldemort Sí, 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 sí Entonces, podemos abrir cualquiera de los cofres O solo uno Bueno, prefiero que abráis el mismo a la vez Por cierto, Corner, puedes usarme Bueno, digo, Potter Puedes usarme como Diana para probar Si la varita es... Vale ¿Quieres agarrar la varita de fuego? ¿La varita de hielo? La de fuego mismo Está recién comprada en el AliExpress Sí, sí, sí Decimos una al azar Vale, veremos a ver si esto no... También hay que decir que hay algunas varitas que funcionan y otras que no ¡Uy! Dios Bueno Vale, esa funcionaba yo creo, ¿eh? A ver ¡Oh! Dios, que se quema todo Podemos elegir las tres varitas o solo una No sé si esta varita ha sido un éxito o un fracaso Pues la verdad es que me ha gustado bastante Que ya haya desaparecido Stevia ¡Uy! Me lo metí en el fuego He vuelto He resurgido entre las llamas No sé de eso, Fénix Dándolo Es la de Fénix Vale Entonces podemos decir que esta varita funcionaba, ¿no? Sí Parece que la de fuego funciona completamente bien Vale, vale, vale ¡Uh! Vale Bueno, ahora para la segunda parte pueden proceder a combatir con las varitas Vale Dejo de estar tan creativo Pero atentos, no elijan la varita equivocada o si no ¡Uh! Vale, yo voy a coger esta A ver Escoge las tres varitas, Conrad, no te preocupes Las tres, no, hombre, hay que elegir una, ¿no? Tú elige las tres Yo cojo las tres, venga Seré como vuestro observador Vale Son las de fuego, ¿entonces? No, 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 las de... Las de... ¿Cómo se dice? Las de... Las de relámpago No se puede así Las del cofre de... Así no se puede, eh Vale, venga A ver cuál te ha tocado a ti Bueno Pues... No sé porque yo no veo elijinos que tiene ¡Eh! ¡No! ¡Es varita fake! ¡Es varita fake! ¡Tres, dos, uno! ¡Ostras! ¡Va! ¡Ay! ¡Qué atacas! ¡Qué atacas, profeciente! ¡Qué atacas, profeciente! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, yo... Pero esto que es... ¡Ostras! Vale, yo creo que esta varita ha sido un fracaso totalmente, eh ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Cómo se quita eso? ¿Cómo se quita esto? ¿Se puede pegar? ¡Uh! Vale, vale Se... Se está... ¿Pero qué está...? ¡No, no, 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 no! ¡Se puede desplazar, eh! ¡Adiós! Vale, yo creo que Dumbledore ha invocado algo muy tocho, eh ¡Uf! ¿Es que soy un mago muy poderoso? ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, ya se está desapareciendo, eh Parece... Parece... Ya... No, no se está... Pero, madre mía, si es que no paran ¡Oh! ¡Ostras! Tienen vida, tienen vida Hay que pegarles ¿Seguro? ¡Uy! ¡No! ¡Uy, he invocado un fern y no me da cuenta! Vale, a ver si podemos pasar a la tercera ronda Tito Corner, Tito Corner Dime He invocado un fern, significa que soy... De Gryffindor El elegido Sí, sí, toma Te dejo el sombrero seleccionador ¡Madre mía! Venga, venga, venga ¡Oh! Pero... ¡Ostras! ¡Uy! Cuidado, cuidado Cuidado Vale, a ver si podemos... Yo que sé Si le doy... Vale Está... Ah, se pueden... Se pueden matar, entonces Sí, sí, son una entidad Tienen una entidad Ah, yo es que no le veo No le veo Vale, ya se ha muerto, ¿no? Sí, parece que sí ¡Ah! Pero no me pega el fern y maldito sea ¡Otra fern y jajajaja! ¡Oh, no! ¡No! ¡Otra que atraviesa las paredes! Escúchame, una cosa ¿Dónde está el profesor Para darnos las clases? El profesor se ha ido de reunión, ¿eh? Con los colegas Ya ha quedado paralizado Vale Vale Sí, 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 sí Dime Soy... Corner Popoter Es importante que preste atención Porque solo le enseñaré una vez Lo que voy a hacer Vale Voy a tomarme esta poción Que tengo en la mano Como puedes ver En este preciso instante Sí Y ahora solo tengo que esperar Un poquito Un poquito Un poquito ¡Pero! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho bomba de humo? ¿Eso qué es? ¡Oh! Pero si... ¡Oh! Acaba de tomarse Porción Multijugos Ahora somos hoy Porción Multijugos Está prohibida Dentro del castillo de Hogwarts Son dos Voldemort Pero ¿Cuándo te ha robado pelos de la barba? Que Voldemort y Voldemort Que este es... Dumbledore Dumbledore Pero no es Voldemort Que no... Usted es el falso Y es el verdadero Está usted congelado ahora Mira, esto es la bandera de Andorra Bueno, Potter Esto es una prueba para que No se fíe de nadie Porque todo el mundo En Hogwarts Puede ser quien no dice que es Adiós Adiós Tiene usted La pinga congelada Sí, sí, sí Vale Vamos a probar las varitas ahora A ver qué tal Madre del amor hermoso Vale, yo he cogido esta ¡Oh! Esta hace cosas Esta me gusta ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero esa... Vale, vale, vale ¿Con qué esas tenemos, eh? ¿Con qué esas tenemos, Dumbledore? Me está segando todo el rato Señor Hippo Menos 20 puntos para Gryffindor Usted no manda sobre mí, Voldemort ¡Oh! Es que tarda... Tiene mucho cooldown ¡Chao! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Popote! ¡Usa la heredad de Hielo! 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 Pero si esto no hace nada La heredad de Hielo no hace nada Tito Kornar ¡Dímelo! ¡Liberaré a la de Fenix! ¡Ataca! Vale, vale Libéralo El poder de... De Gryffindor El poder de Gryffindor No vale una mierda ¿Por qué el profesor Snape Está tan tranquilos En toda la silla Viendo como morimos? No Simplemente mi día a día No lo sé No lo sé Vale Gente, pues yo creo que Yo creo que vamos a... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! ¡Me ha congelado el Fenix! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ostras! Pero que estoy súper congelado Madre mía, madre mía ¡A la mierda! Desde luego No se le puede dejar, ¿eh? El ejército de Dumbledore Es súper fuerte Está claro que no estáis preparados Para defender el castillo Devuelva, por favor, las varitas A su sitio Vale Ya llega Snape A cortar el rollo Ya llega Espera, espera, espera Espera, espera ahí Tito Gordas Dime Bebé hipo Snape ¿Qué quieres? Hermión De... ¿Qué tienen en común El profesor Snape Y el pochoro? Bueno, no lo sé Que a los dos les gusta la nieve Oh Espera, espera Dime El profesor Snape Esto debe acabar como en las películas ¡Oh! El profesor Snape Aunque bueno Dumbledore también Es verdad Inca al pico Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Pero vamos a ver Vamos a ver Vale, gente Vamos a despedir ya A ver si viene A ver si viene El señor Dumbledore Pero si es que De verdad De verdad Es que no se puede No se puede Yo estaba aquí preparando Para poder al menos utilizar Que se ha muerto el profesor Para hacer cositas Oye, ¿cómo se llama el caldero en inglés? Eh, caldero en inglés Calderium Calderium Caldrum 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 ¿A dónde está mirando, señor? Pero se Os quería yo enseñar aquí Una cosa Porque ahora que ha muerto Snape Por lo menos nos ha dejado una lágrima Y podemos hacer así Y tirar la lágrima aquí dentro ¿Eh? Déjame que le quiera tirar la lágrima Uh, y ahora tenemos aquí el pensadero ¿Ya ha tenido el pensadero? Ahora lo que pasa es que Puedes cubrir Sus secretos más íntimos Yo sigo vivo ¡Oh, Dios! Sus secretos más íntimos ¿Qué querías hacerle a la madre de Harry Potter? ¡Ciesa! Le quería meterle a Snape Vale, gente Pues lo vamos a ir dejando por aquí A ver si consigo no morirme por quinta vez Muchas gracias por haber pasado por este vídeo Espero que os haya gustado mucho Y habrá muchos vídeos más Así que, gente Estás pendiente al... A las notificaciones de YouTube Madre mía Que zorrera se está montando aquí Y nada ¡Hasta luego! ¡Adiós!